que los queremos un chingo, apoyando a la calidad 5 estrellas, el humilde Pobris, gracias Gallo Sonidero bueno pues ahí está tu temita, dice por aquí, vamos a poner un temita el tema se llama nada más y nada menos, el tema bien especial para toda la gente hermosa que le encanta la música la música de salsa, esto nos dice son de vecindad suena sabroso para para parcelito de Colombia, y para mi amiga Alexia, son de vecindad dice buenos días a todos los del chat, una pachurra a mi esposo feliz, la paloma de Gualuquita, claro que si ahí va el tema se llama el son de vecindad y con ellos Daniel Santo que no se pierde un tempe y con ellos Daniel Santo que no se pierde un tempe todo viene, viene todo para el tempe Luis Gómez Luis Gómez Luis Gómez Luis Gómez pues ahí está todo viene, viene todo para el tempe la vecindad está bien fiesta, tu juega sea por mal tempe todo viene, viene todo para el tempe Y otro saludo para Cary Rodríguez, para Dulce, para Caetano Vargas, San Cayo Segurero, Nenanesa, Moné, Susana, para el Chiquirín, el Galzo del Grefe, Toso Candela, Lupita Rodríguez y para Alexia, que se recupere pronto desde parte de... La Paloma de Guadalupita, la gente de Colombia, sí señor, reba, reba, reba. El único hombre que toca piano con guantes de boxeo y nos falla una nota. Para el señor Misael, para la señora Londra, para José y Mayita, para Jésica, para Pedro, para Juan y Pamela, para Alexandra y Huguito, también para la señora Yasmín, sí señor, ahí va. Saludos amigos, daros María García, un saludo muy especial también para María García y su esposo, Eduardo Siles, ahí va, si les cuento, ah, ándale sabroso, para la señora María García y su esposo, Eduardo Siles, sí, si les cuento. ¿Dónde andas Chiquirín? Ya te fuiste, güey, ya voy a intervenir, ya que voy a poner tu rola, güey, no manches. No te caigas Chiquirín, Chiquirín. Échale ganitas papi, échale ganitas. Yo te lo dije, Quique. Señora Luz, más y señor. Saludos para Maribel, Juan Luis Díaz. Para Miguel Ángel Díaz también, para la reina Huertas, de Isabel Ortiz. Ahí va, ahí va. ¿Cuánto de Isabel Ortiz? Ahí va, fuera, fuera. El tema de... Son de vecindad. Para la gente de Colombia y para... Especial para mi amiga... Alexia de Colombia. Sí señor. Ya llegó el gata que dice que es la bandera de los sonidos. Bueno, pues órale. ¡A ver, el gata! Es la bandera de los sonidos. Sí señor, ahí va. ¡Ajá! ¡Ajá! Arrollando como él. Todo viene, viene todo pa'l frente. La vecindad está bien fiesta, pues ya se ha formado el ven, 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 ven. Todo viene, viene todo pa'l frente. Se le agrupo su tumba, bailando en un solo pie. Todo viene, viene todo pa'l frente. El izquierdo a la juguero, vacilando mi bumbé José. Todo viene, viene todo pa'l frente. Javier Vázquez, el único hombre que toca piano con guantes de boxeo. ¿Y no hay una nota? Ahí está un saludote muy especial también para la paloma... No, para Luzma y para Tim Guerrera, de parte de la paloma de Guadalupita. Sí señor, ahí está. Saludos para mi carnavalito Enche Babas, hasta Santa Cruz Atizapán, parte de mi novia Nelly Cortés. Esta es la salsa que ama Colombia, sí señor. El tema de la vecindad, son de la vecindad, sí señor. ¡Ahí va! Andele para Tim Guerrera y Luzma, de parte de la paloma de Guadalupita. Sí señor. Ahí está para Juanita, la esposa del chiquilín. Ya viene ese tema, la gaita de Alicia. Se llama Alicia, ¿por qué? Se llama Juanita, güey, ¿por qué le dedicas a la gaita de Alicia, güey? No manches, pero bueno, bueno, así es el pex, con el chiquilín, y sácalos de California, ahí va. ¡Andele! Mi rola va a ser dulce. Pues le dije que me mande el ir, mánden el ir, por favor, que esté dulce. Y yo crece, con la clave, viene todo para el bebé, y el negro mayungo si tiene la llave, viene todo para el bebé. Bueno, pues ahí llegó nada más, este, y le puse ahí este dulce, a ver si me manda el ir, por favor, porque la neta, es que, es que, aunque no quiera reírme, dulce, la neta, o sea, es que, pues como no la conozca, a lo mejor igual, y yo soy el güey que estaba. Pero así, así se llama, ¿salsa sin hablar?, sí, sí, a ver, déjala, busco, y a ver si, a ver si le encuentro, ¿salsa sin hablar?, bueno, bueno. Vámonos adelante con el amigas, vamos a ponerle para mi amigo chiquilín, que les pido el repita de la gaita de Alicia, ¿cómo no?, con todo el cariño del mundo, después de este tema, ya tenemos a continuación el tema de, urge, y desvanecer.